Viajar no es más que darte la oportunidad de acercarte a personajes que se vuelven maestros, de conectarte con otros lugares, de asumir nuevos desafíos y de descubrir que lo que buscabas ya habitaba dentro de ti. Emprenderemos una aventura durante 10 días en la que todo es posible y tú serás el invitado especial a esta travesía. En este viaje podrás disfrutar de experiencias virtuales y presenciales llenas de sorpresas. Estamos felices de volver a encontrarnos. Vive con nosotros la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín del 24 de septiembre al 3 de octubre en el Jardín Botánico.